El motor de arranque El motor de arranque es un motor eléctrico que tiene la función de mover el motor térmico del vehículo hasta que éste se pone en marcha por sus propios medios explosiones en la cámara de combustión en el interior de los cilindros El motor de arranque consta de dos elementos diferenciados el motor propiamente dicho que es un motor eléctrico y el relé de arranque el cual tiene dos funciones como un relé normal es decir para conectar y desconectar un circuito eléctrico también tiene la misión de desplazar el piñón de arranque para que éste engrane con la corona del volante inercia del motor térmico y así transmitir el movimiento del motor de arranque al motor térmico como podemos ver en la figura Funcionalidad El sistema de arranque está constituido por el motor de arranque, el interruptor, la batería y el cablado El motor de arranque es activado con la electricidad de la batería cuando se gira la llave de puesta en marcha cerrando el circuito y haciendo que el motor gire El motor de arranque conecta con el sidoñal del motor de combustión por un piñón conocido como piñón bendis de pocos dientes con una corona dentada reductora que lleva incorporado el volante inercia del motor térmico Cuando el volante gira más rápido que el piñón, el bendis se desacopla del motor de arranque mediante una rueda libre que lo desengrana evitando daños por exceso de revoluciones En los casos de los automóviles, el motor de arranque se desacopla mediante una palanca activada por un solenovide que está sujeto al cuerpo del motor de arranque En los motores grandes, los vehículos industriales de piñón se desplazan junto con el inducido o rotor por medio electromagnético en un inicio engrana con el acople de la fuerza el cual se incrementa debido a la alimentación por una bobina inductora en serie Estructura La constitución interna de un motor de arranque o arrancador es similar a un motor eléctrico la que se monta sobre el cárter superior del motor del automóvil de tal modo que el piñón que lleva en el extremo de su eje engrana con la corona dentada de la periferia del volante De esta forma cuando gire el motorcito eléctrico obligará a girar también al motor del automóvil y podrá arrancar El tamaño del piñón depende de la obesidad propiamente del arrancador eléctrico El arrancador está compuesto básicamente por tres conjuntos 1. Conjunto de selenovide o mando magnético 2. Conjunto del motor de arranque propiamente dicho 3. Conjunto del impulsador o éndice Las partes que conforman el conjunto del motor de arranque propiamente dicho son semejantes a las del generador teniendo una diferencia en el bobinado de los campos y del inducido Además hay una diferencia muy notoria en el arrancador con suma corrientes Ambos trabajan en base a los principios del magnetismo y del electromagnetismo Tipos de motor de arranque Hay dos tipos comunes de motor de arranque Los que llevan selenoide separado y los que lo llevan incorporado Arrancador con selenoide integrado Cuando usted activa la llave hacia la posición de arranque Un alambre lleva la corriente de 12 voltios hacia el selenoide del motor de arranque El selenoide tiene un campo magnético que al ser activado hace dos cosas Primero desliza un pequeño engrane llamado bendix hacia los dientes del flywheel Y al mismo tiempo hace un puente de corriente positiva Entre el cable que llega al motor de arranque desde la batería Y el cable que surte de corriente los campos del motor de arranque Al suceder esto el motor de arranque da vueltas rápidas Y con la suficiente fuerza para que el engrane pequeño de las vueltas del flywheel Y así se da inicio al arranque del motor El motor de arranque con selenoide separado Utiliza el selenoide para conectar la corriente positiva al motor de arranque En cuanto se conecta a la corriente el motor de arranque activa y desliza el engrane o piñón Que se acopla a una rueda volante Y al mismo tiempo gira con la fuerza necesaria para que el motor empiece su funcionamiento El motor de arranque es un motor eléctrico que tiene la función de mover el motor térmico del vehículo Hasta que éste se pone en marcha por sus propios medios Explosiones en la cámara de combustión en el interior de los cilindros El motor de arranque consta de dos elementos diferenciados El motor propiamente dicho que es un motor eléctrico Y el relé de arranque El cual tiene dos funciones Como un relé normal es decir Para conectar y desconectar un circuito eléctrico También tiene la misión de desplazar el piñón de arranque Para que éste engrane con la corona del volante inercia del motor térmico Y así transmitir el movimiento del motor de arranque al motor térmico Como podemos ver en la figura Averías Antes de desmontar el motor de arranque del vehículo Tendremos que asegurarnos de que el circuito de alimentación del mismo Así como la batería está en imperfecto estado Comprobando la carga de la batería Y el buen contacto entre los bornes de la batería Y los bornes del motor con los terminales de los cables Que conforman el circuito de arranque En el motor de arranque Las averías que más se dan son causadas por las escobillas Estos elementos están sometidos a fuertes desgastes Debido a su rozamiento con el colector Por lo que el vehículo cuando tiene muchos kilómetros Entre 100 y 200 mil kilómetros Esta avería se da con frecuencias Las escobillas desgastadas Se cambian por unas nuevas Y se soluciona el problema Otras averías podrían ser provocadas por el relé de arranque Causadas por el corte de una de sus bobinas Se podrá cambiar solo el relé de arranque Por otro igual ya que este elemento está montado separado del motor Pero en la mayoría de los casos si falla el motor de arranque Se sustituye por otro de segunda mano Y solucionado el problema Puesto que en todos los trabajos que se le dan en las piezas eléctricas del motor de arranque Existe el peligro de un cortocircuito Lo mejor es reconectar el cable de tierra de la batería Como es el caso del generador Se deben observar constantemente esas escobillas Para determinar las condiciones en que se encuentran Y sustituirlas cuando sea necesario Los colectores deben examinar para ver si sus superficies se encuentran lisas Limpiarlas con un trapo humedecido en gasolina Y secarlos cuidadosamente La chumacera al colector está blindada El brujo junto al piñón tiene una boca de lubricación La lubricación se hace cada 25.000 kilómetros Con unos 3 centímetros cuadrados de aceite El piñón de la cremallera Se deben limpiar con una brocha humedecida en gasolina Lubricándolos a continuación con grasa agrafitada El arranque de un motor se lleva a cabo por medio de un motor eléctrico Que transmite un par motor al volante durante el tiempo necesario Para que se producen las primeras irrigaciones El motor comienza a funcionar por sí solo Los tipos de dispositivos de engranaje difieren Sobre todo en el módulo El analizar hacia el medio de un motor Entonces se bape el día a circulación Gracias.